¡Gracias! Guacamaya sale al campo Que no te lastimes tanto Que eres la reina de amores Guacamaya sale al campo Y dile a los tiradores Te lastimes tanto Que eres la reina de amores Guacamaya sale al campo Y dile a los tiradores Vuela, vuela, vuela Como yo volé Cuando me llevaba preso De Santiago a San Andrés Vuela, vuela, vuela Como yo volaba Cuando me llevaba preso De Jarapa, Fabrizá ¡Gracias!